...tonelaje, pero hay una paridad en cuanto a la gran habilidad que tienen ambas trincas para luchar. Y sabes qué, me da gusto ver a Cartabrava Jr., que además que está estrenando Máscara, está dejando ese naranja, que pues algunos podría gustarle, otros no, es un naranja, digo yo, muy fresco. Es que era Halloween. Era Halloween, pero ahorita está tomando un dorado que, pues a ver qué dice el respetable en cuanto lo vean entrar, pero es un luchador que ha ido ascendiendo, ya está en las luchas semifinales, entonces Cartabrava es un hombre que ha ido jugando su baraja de manera inteligente y pues vamos a ver qué nos presenta el día de hoy que vaya contra Ángel, el trauma segundo y el doctor cerebro para complementarse con Canis Lupus, que es un hombre que tiene sapiencia y el oficial 911 que viene contento, viene pues obviamente derrochando alegría, ya que en la semana pasada pues pudo salir bien librado de la prisión fatal, fue el gran ganador de la prisión fatal y esto revitalizó de manera importante al grupo de oficiales y vamos a ver qué nos dice nuestra compañera Elisa Tudón, que ya está lista con las entrevistas. Y del lado de los tecnicazos, Ángel, ¿contra quién vas esta noche? ¿A quién tienes en la mira? Mira, lo rudos es lo de menos hoy, ¿no? Lo que me preocupa es que hoy demos una buena lucha, siento que he tenido muchos altercados aquí con el trauma segundo, espero que hoy hagamos una buena lucha y que tengamos una tregua para poder hacer una buena lucha. Primero contra los que van, ¿no? Contra los contrincantes y pues luego ya lo demás, ¿no? Doctor cerebro, hoy vienes súper colorido, ¿qué tal andas de ánimo? Claro que sí, muy contento y alegre porque hoy vamos a ir por el triunfo. Ángel, trauma, vamos a demostrar que somos los mejores. Trauma siempre con el mejor estilo de llaveo, muy bien aprendido de su padre, ¿cómo te sientes esta noche? Bien, 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 contento, esperemos salir con la victoria y ojalá respete el compañero lo de la tregua, perdón, tregua que está mencionando, ojalá todo salga bien. Eso es, vámonos para el ring, tecnicazos arriba. Pues ahí están y mira que es cierto, ya hubo una fricción entre el ángel y los traumas y tal parece que se ha hecho una mala costumbre que de repente voltees tortilla, Pablo, cambies la bandera y te vuelvas contra tus compañeros. Y es que, ¿sabes qué? Aquí también entra lo que es la inteligencia del luchador porque más allá de la diferencia que puedas tener, pues hay que sacar en ese momento la rivalidad que tienes y dejar a un lado, pues ya las consignas, lo que tengas pendiente para poder levantarse con la victoria. Aquí viene arribando el señor Moreno que obviamente nos va a dar ya el anuncio oficial de los luchadores que usted ya vio que pudo escuchar sus impresiones con nuestra compañera Elisa Tudón. Pero vamos a escuchar ya lo que es la presentación oficial de estos gladiadores. Carta Brava, Canis Lupus y el 911 Doctor Cerebro Trauma Segundo y el ángel que también va ascendiendo poco a poco. Ahí están los relevos australianos que hace el anuncio, el copete directo de Memphis. No, 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 no viene de Memphis. Y directamente de Naucalpan, Pablote y con un paso sexenal en Los Pinos. Con un paso sexenal y pues aquí vemos ya la música que está anunciando al luchador que viene arribando en estos momentos que seguramente es Carta Brava, el hombre que viene ingresando por el pasillo de las luminarias. Que pues saqueó los aplausos, saqueó todo lo que el respetable le da. Por lo pronto, pues no le han dicho gran cosa de la máscara que está de color oro. Ahora que viene la Navidad, ahora que vienen las épocas de fin de año, pues Carta Brava se viste de color oro y dejando el color Halloween, el color de calabacita y ahora viene color doradito. Es una variante, Pablo, porque vale la pena recordar que nuestros ancestros recuerdan al Carta Brava de la época dorada en blanco con negro. Era el color oficial. Y aquí sale directamente de Londres el hombre lobo, el canis lupus. Este simplemente hizo la variante y es el perro lobo que sale así, y con una máscara verdaderamente de espanto hace su presentación canis lupus. Canis lupus, este perro del mal que viene entrando, este perro lobo que viene arribando, que causa aplausos y también causa bucheos. Es un hombre que causa polémica, es un hombre fuerte. Y pues aquí dándole una pequeña cachetadita, como las que le da Elisa Tudón a su novio cuando se porta mal. Es una cachetadita que le da a canis lupus a Carta Brava. Ya nada más estamos esperando las músicas, las sirenas anunciando. Ahí está ya al 911. Pero no sabes que Elisa Tudón es de cuidado, ¿eh? Nada más una cachetada. Esa piquete de ojo, malaqueco y un soplamofles entre ceja, oreja y 10 de mayo donde le hagas algo. No es cierto, es un dulce mi compañera Elisa Tudón que hace la presentación de este oficial. Claro que sí, ahí viene el 911, el último que queda enmascarado de todos los oficiales. Y mira que la gente lo quiere, lo quiere Fernando. A pesar de todas las trabas que le han puesto a los oficiales, la gente lo sigue queriendo muchísimo. Y al 911 pues más todavía porque es el que todavía tiene la tapa. Efectivamente es quien ha conservado la tapa. Y por ello, por ello es que ahí está esta trinca que le hará los honores nada más y nada menos que a esos que va usted a ver en pantalla. A estos elementos que también se han ganado el respeto del público y sobre todo el cariño. Los chiquitines que siguen con mucho, con mucho, con mucho afán a este que aparece, el Doctor Cerebro. Este que aparece es el Doctor Cerebro. Vamos a ver si puede llevar la lucha a un buen fin. Y esto lo decimos porque también había tenido sus rivalidades con Cerebro Negro. No había podido terminar las luchas como a él le hubiera gustado. Pero aquí está complementado por Trauma Segundo y el Ángel. Y vamos a ver si esta lucha se puede llevar de buena manera. Porque como también decías, el Ángel y los Traumas han tenido diferencias, han tenido fricciones. Y vamos a ver si la concentración se impone o la rivalidad que ya traían antes. Pablo, me hablabas de la máscara de Cartabraba. Se trae un verde de amuela me la pupila. O lo ves, o lo ves. Ve nada más qué color de máscara trae hoy el Doctor Cerebro. Es un beme a fuerza, frígame la retina, cualquiera de los dos tonos, ¿verdad? Está pasando, pero pues hay algo, no puede pasar inadvertido. Y aquí ya vemos la música anunciando al Trauma Segundo en su arribo por el pasillo de las luminarias dentro de la arena Naucalpan. Y usted lo está viendo a través de Zona 21, Nueva Generación. Ahí está este Trauma que está listo y puesto para encarar esta lucha. Uno de los consentidos tuyos, Elisa. Uno de los consentidos de mis consentidos. Híjole, ya llegó el 911. Luego, luego agarrar el Trauma a estrellarlo contra el ring. Le aclaró las ideas. Le aclaró las ideas. Anúncianos el que sigue, Elisa. El que sigue es también uno de los favoritos de la arena Naucalpan. El Ángel con su canción súper particular, inconfundible. Pues es prácticamente como cuando Elisa la llevan en algún crucero así al frente, recordando esas épocas. Pero aquí, en lo que baja y hace la presentación, pues los rupianes ya se despacharon con la cuchara grande. Aquí va un salángel que le tiene que meter velocidad, tiene que echarle vuelo porque sus compañeros de tercia ya los están atendiendo. Y bajando en la escalera, Cartabrava está haciendo lo propio. Y vemos a 911 y a Canis Lupus que está andándole con todo al Doctor Cerebro, Fernando. Nuestro productor vikingo está bien emocionado. Lo escuchamos, lo escuchamos que grita y hace alaridos cuando está viendo cómo le tunden a su Doctor Cerebro. Y es que el Doctor Cerebro vaya que también ha pagado el precio. Aquí vemos nuevamente el Ángel, el Trauma 2, el Doctor Cerebro, el 911, Canis Lupus. Y Cartabrava Junior, que decimos, está reestrenando máscara. Pero aquí ya está el Doctor Cerebro haciendo atendido por Canis Lupus en el centro del cuadrilátero con un tremendo codazo. Y el Trauma 2, que también está pagando el precio. Ya Cartabrava pudo recomponer un poco la situación, Fernando. Ahí está Canis Lupus, llegando hasta donde se encuentra el Trauma 2. El Ángel queda maltrecho y posteriormente al 2 por 1, Pablo. Al 2 por 1, así es complicado. Lo reciben con patadas a la limón, lo sacan del cuadrilátero. Y ahora 911, arriba también está haciéndole los honores a este Ángel, que parece chichicuilote de la soba que le están dando, Pablo. Y es que hasta de la salita lo tomaron y lo están arrojando por los aires aquí nuevamente, como dices, al 3 por 1 entre el perro, el oficial y Cartabrava también lo están separándole el compás. Y va a venir la serie de patadas a los muslos, que a veces se puede confundir con un Paul, Fernando. Ya lo dejaron de contralto en el coro. Es Farinelli. Yo alcancé a ver, Pablo, que difícilmente tendrá descendencia. O por lo menos sus hijos saldrán viscosos con la pupila en la nuca. No le aunque que nazcan chatos, mamás, que resoyen bien, mi estimado Pablo. Exactamente. Aquí vemos al doctor Cerebro, que está siendo azotado de fea manera. Que rompecaras le aplicaron al doctor Cerebro. Y Canis Lupus le llega por detrás. A Cerebro le están tundiendo, le están aclarando el ídem, porque vaya que lo han atendido. Y ahora, tres por uno, como en barata navideña, así lo agarra Canis Lupus. Y vean ustedes el tipo de castigo que le van a aplicar. Desde arriba, cinco, desde aquí te brinco. Y Cerebro negro, pues, el que no aparece, está hasta el momento el trauma segundo pagando el precio. Ese azotón de Cartabrava y el ángel, que solamente desde que arribó, desde que bajó de los cielos, solamente fue para tener una tunda. Y aquí nuevamente al tres por uno, entre Cartabrava, Canis Lupus y el 911. Aquí, como decíamos, desde las alitas, la máscara, lo están azotando, una yeguita. Y vaya que han trapeado el enlonado de esta arena, Naucalpan, con el ángel, Fernando. Por las cuatro esquinas lo han tundido. Ahora sí le están llegando con todo a este ángel. Reacción a Cerebro, vamos a ver si tiene la oportunidad. Raquetazo que se escuchó hasta el Zócalo. Y luego, a patines estilo Tepito. Así peleaba usted, Pablota, en la secundaria. Así le dábamos a los gandallas, pero aquí se están agandallando feo. Y los tres héroes de Nacosari, ¿verdad, Pablito? Íbamos a la Niño Artillero. Ahí andábamos en ese tipo de secundaria. Pero además, en el turno de la tarde, donde van los gandallas. Y aquí se están agandallando. ¡Ay! Y de fea manera al doctor Cerebro lo están mandando fuera del encordado. Y ahora el que está pagando el precio es el Trauma Segundo. Que el oficial 911 le está dando un raquetazo. Le sigue el perro Canis Lupus. Y después, complementa Carta Brava, están los raquetazos. Que bueno, ni en Wimbledon se están dando aquí en la arena Naucalpan. Así es, ni en el Roland Garros. ¡Qué bola de raquetazos para el Trauma Segundo! Que ya no siente lo duro, sino lo tupido. Lo mandan hasta las cuerdas. Las paralelas ahora son sus aliadas. Vean ustedes. Se prende del 911. Se prende de Canis Lupus. Lo engancha perfectamente. Lo saca del cuadrilátero. Y posteriormente así, con un reguilete. ¡Qué bien! Prende al 911. Y él solito, dice, yo solito puedo. ¡Va a volar! ¡Doctor Cerebro! Se va hasta la última fila. Y el señor de los lentes, ya se los estrellaron. Una huracarrana, una huracarrana que pone así. Con las espaldas planas, el ángel está doblegando al 911. Pero nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Y finalmente lo suelta de esta manera. Y es que el Trauma Segundo llevó a la victoria a sus compañeros. Desde ese lance que tuvo el doctor Cerebro, que mandó a Cartabrava, pues prácticamente hasta la última fila. El señor de los lentes ya se pudo incorporar. Pero vaya que fue una reacción relampagueante. Sin duda alguna sorprendí, sorprensiva la que le han dado. Y en el fondo de la pantalla usted puede ver cómo está el duelo personal entre el Trauma Segundo y Canis Lupus. El Trauma Segundo. Y aquí hasta en las escaleras al 911 lo están tupiendo prácticamente en la parte alta. El ángel está castigando las rodillas y las piernas del oficial 911 que está siendo depositado. Y en el encordado vemos al Trauma Segundo con Canis Lupus, que también ya trae su duelo personal. Así que se convirtió en un circo de tres pistas. En todos lados, Elisa, estamos viendo acción. En todos lados está creciendo la adrenalina hasta que finalmente Trauma y Cerebro se suben y el ángel continúa abajo con el 911. Sí, no, ahora sí vienen súper prendidos. Justamente hace rato que vi bajar al doctor Cerebro te iba a comentar que es de los pocos luchadores que jamás he visto fuera de forma. Y bueno, ya los referees le dieron la primera caída a los técnicos. Efectivamente, con esa huracarrana, con esa combinación a la limón, se alcanzan a llevar el primer rollo. Y de qué manera, eh, cuando parecía que los estaban tundiendo, reaccionaron. Ahí vemos a Barba Negra. Y no crean que es Barba Negra porque se la tiñe, Pablo. Es Barba Negra porque era su nombre de batalla. Era su nombre de batalla, pero ahora se dedicó mejor a llevar la justicia. ¡Team back! ¡Team back! Ya que ahí hacen una especie de reunión, un team back. Entre el 911, Carta Brava y el... Y el A... Y Canis Lupus son los que tienen ahí una reunión para...